Bienvenidos a un nuevo video en Tropical Huracán. Una leve caída de ceniza proveniente del volcán Cotopaxi se registró este sábado en los cantones Quito y Mejía de la provincia ecuatoriana de Pinchincha, informó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador. En sus redes sociales detalló que se reportó la caída de polvo volcánico en las parroquias Quitumbe, Guamaní, La Merced, Amaguaña, así como San Juan, Centro Histórico, La Mena, Chillogallo y La Ecuatoriana. La Secretaría pidió a la ciudadanía protegerse de la ceniza con mascarilla, gafas y ropa que cubra la piel y evitar actividades al aire libre. Para evitar que la ceniza volcánica ingrese a los hogares, deben cerrar puertas y ventanas, proteger sus vehículos y maquinarias para evitar daños en el motor. Se debe evitar limpiar la ceniza volcánica con agua, ya que podrían tapar los humideros y alcantarillas y se debe recoger y depositarla en bolsas plásticas. El Instituto Geofísico informó que el volcán Cotopaxi ha emitido gases y cenizas con una altura de la nube igual a 803 metros sobre el nivel del crácter con dirección al norte, según la Secretaría. La mañana de este sábado, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó del registro de una señal de tremor asociado a la emisión de gases y ceniza del volcán Cotopaxi situado en el centro andino del país. Según la fuente, desde las 3.10 horas local, las estaciones sísmicas del volcán Cotopaxi registran una señal de tremor asociada a una emisión de gases y ceniza visible en el satélite GOES-16 y dirigida hacia el norte. La amplitud de las señales baja comparada con la actividad del volcán en el año 2015. El volcán se mantiene nublado, no se pueden realizar observaciones visuales. El pasado jueves, la cumbre glaciar del volcán Cotopaxi amaneció parcialmente cubierta de ceniza tras las emisiones de partículas y gases expulsados desde su crácter como parte del incremento de la actividad interior que registra desde hace un mes. La capa de ceniza gris sobre el volcán se concentró en el flanco oriental del macizo, según reportó el Instituto Geofísico a partir de las cámaras de vigilancia que rodean al volcán. La actividad del Cotopaxi se incrementó desde finales de octubre cuando comenzó a emitir gases y vapor de agua acompañados de ceniza. El Cotopaxi se encuentra en la cordillera de los Andes a unos 45 kilómetros al sureste de Quito. Es el segundo pico más alto de Ecuador con sus 5,897 metros sobre el nivel del mar. En el crácter se ha registrado un punto caliente que ya ha sido detectado en varias ocasiones desde el 2015 cuando tuvo su última reactivación el 14 de agosto de 2015 tras estar relativamente dormido por 138 años. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo comparte y dale like.